Vamos a dar inicio en contados minutos a la jornada de la tarde de hoy. Recordemos que en el salón vamos a conocer las experiencias exitosas y vamos a tener una charla de 30 minutos por cada expositor. Vamos a dar inicio con el doctor Ronald Medina, su charla titulada Impacto de la desprescripción de las interacciones farmacológicas potenciales de riesgo clínico mayor en una unidad de cuidados intensivos. El doctor Ronald Medina es médico especialista en medicina interna, medicina crítica y cuidado intensivo, epidemiólogo, maestrante de farmacología clínica. Actualmente es coordinador de la UCI de la clínica CAFAN de la sede de la 93. Además, instructor programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. También es miembro en número de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Junta Directiva Regional Cundinamarca. También es integrante del grupo CINCA, Centro de Investigación de Medicina Crítica Aguda y es accesor del Ministerio de Salud desde el año 2021 a 2022. Doctor Medina, muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes para todos y muchas gracias al Comité Organizador de la OES en su versión 32ª por esta invitación a la Caja de Compensación Familiar CAFAN a compartir con ustedes una experiencia que hemos documentado a lo largo de los dos últimos años y que viene de la mano de una preocupación legítima de la institución por mejorar los escenarios de calidad y de seguridad de los pacientes. Para eso voy a hablar con ustedes sobre lo que nos ha costado trabajo, cómo nos funcionó, cómo ha fluido una preocupación legítima para mejorar la salud de los enfermos, especialmente en el área de cuidado intensivo. Todo esto arranca de una intención que comienza con una preocupación global de la Organización Mundial de la Salud que de la mano de sus dos retos iniciales que fue en el año 2005, que habló de una atención limpia, es una atención segura, luego su tercer reto en el año 2008 sobre una cirugía que realmente salvará vidas, pero en el 2017 se generó un proceso que era la prescripción sin daño. Bueno, tanto así fue el número de reportes y publicaciones de reacciones adversas asociadas a medicamentos de eventos adversos que suscitó el tercer reto de la OMS hace ya seis años y que muchas veces somos tímidos en las instituciones de haberlo fomentado hace mucho tiempo. Tanto así que este tercer reto es uno de los menos populares, pero uno de los que más impacta en la población particularmente, no sólo de la UCI, sino pacientes también hospitalizados y fuera de las instituciones de salud. Entonces, adicional a ello, comenzamos a trabajar en nuestra institución, particularmente porque se comenzó a documentar que en este infograma muy interesante que se obtuvo de la Organización Mundial de la Salud, tratan de agrupar todos los actores que tienen que ver con los medicamentos y la seguridad de los medicamentos en cuatro escenarios y tratamos de tomarlos nosotros para ver dónde estábamos ubicados. Y nos dimos cuenta de lo siguiente. Este infograma muy interesante nos dice, mire, aquí hay cuatro actores fuertes que tienen que ver en seguridad de medicamentos. Uno, claramente los médicos y el programa de salud, el talento humano, la industria farmacéutica, los sistemas de práctica de prescripción y sistematización y obviamente los pacientes, ya que tenemos que empoderar a los pacientes sobre su prescripción. Todos nosotros hemos dado con pacientes que nos dicen... Gracias. Algunos sedantes se parecen mucho a su presentación. Por eso con una sorpresa muy grata me encontré que alguna de las industrias de medicamentos que se encuentra presente ya viene trabajando en una mejor identificación de los medicamentos. Luego viene un sistema de práctica médica y parametrización. Aquí tenemos serias dificultades, no sólo en las instituciones de salud, sino en todo el régimen de salud que tenemos en el territorio colombiano. Ya que necesitamos un líder que así como existe un comité de infecciones, existe un comité de evento adverso, necesitamos ojalá la creación de un comité de prescripción segura. Y que no sólo sea ese comité al cual llevamos los eventos adversos para que nos digan en qué nos equivocamos, sino que sea un comité que acompañe desde la prescripción hasta la administración, particularmente en fármacos que son de margen terapéutico estrecho. Y adicional a ello es tratar de educar a la población, educar a nuestros pacientes, contarles en qué está tomando, cuáles son los medicamentos, pero allí nos encontramos un reto importante. Es que como veremos más adelante, múltiples de nuestros pacientes ni siquiera saben leer. Todavía tenemos una población analfabeta importante y si a esos pacientes les cuesta trabajo decir hidroclorotiazida, porque a muchos de los que están aquí seguramente le habrá dicho el paciente, yo me tomo la pequeñita rosadita de orinar y me tomo el toprol y me tomo el finedipino. Ellos ni siquiera logran saber cuál es el medicamento que están consumiendo. Y si adicional a ello les damos múltiples medicamentos que se parecen en las cajas, pues tenemos el error de la medicación rondando a esos pacientes. Entonces, ¿qué decidimos nosotros? Que después de todo ese recorrido que cada uno de estos actores los dividen en otros cuatro, nos dice la Organización Mundial de la Salud, venga, los pacientes con polifarmacia y con situaciones de alto riesgo son los que peor desenlace les va. ¿Y qué ha pasado con eso? Que esta publicación ya antigua la traigo para mostrarles que desde 1998 ya existía suficiente información para crear un metanálisis que nos decía que teníamos desenlaces, desenlaces duros como mortalidad y disfunciones orgánicas serias por lesiones mediadas por medicamentos. Y desde una perspectiva económica, no solamente se nos mueren los pacientes, no solamente quedan lesionados y muchos de ellos en diálisis, tal vez tenemos que para esta publicación del 97 y esto ya va más o menos 100% por encima, un evento relacionado con medicamentos sumaba cerca de 20 mil dólares a la atención de un paciente en cuidado intensivo y cerca de 15 mil a la atención de un paciente que se encontraba en servicios básicos. Dicho lo anterior, no solo es la carga biológica, no solo es la mortalidad, es el fenómeno económico que impacta fuertemente en un sistema de salud frágil y con recursos finitos. Una publicación más nueva, como esta del 22 de septiembre, de septiembre 13 del 2022, nos dice, miren la radiografía que tienen los americanos, qué tanto que ellos estudian y tienen datos. Nos dicen que un paciente hospitalizado con dos fármacos tiene 13% de probabilidad que le vaya peor en el desenlace de salida y que los pacientes con cinco o más fármacos tienen el 58% y ni qué hablar de los pacientes con siete o más medicamentos, 82% de chance que tengan peores desenlaces al salir de la institución. ¿Cuántos pacientes ancianos por encima de los 60 años que son diabéticos, hipertensos y coronarios no tienen fácilmente cinco medicamentos? Casi toda nuestra población. Dicho lo anterior, nos centramos en una población de riesgo. Estas fueron las publicaciones de la OMS muy interesantes que están gratuitas para que las descarguen. Y no solo ya vamos en lo económico, no solamente estamos en muerte, no solamente en disfunción orgánica, sino también en el interés académico. Fíjense una búsqueda rápida en PodMed que solamente pusimos interacciones medicamentosas y seguridad de medicamentos como la curva de publicaciones y de interés y de datos es cada vez más robusta, que ha hecho que cada vez crezca más el número de artículos y publicaciones. Y no se queda el cuidado intensivo atrás. Una búsqueda igual de simple de seguridad de medicamentos en cuidado intensivo, vean cómo se comporta la curva de publicaciones. Esto es interés, esto es preocupación, estos son datos, esto es una gran cantidad de información que es necesaria que consolidemos. Los americanos tienen una muy buena, pues una aceptable fuente de datos, tienen un registro casi único de información de la historia clínica, lo cual a veces no tenemos, pero ya estamos publicando cosas nuestras. Hasta ahora múltiples de los estudios que se han hecho en Colombia y en población latinoamericana son solo descriptivos, observacionales, hablamos de variables absolutas, encontramos algunos relativos, solo porcentajes, pero real intervención, a veces estamos todavía pálidos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos encontramos que nuestra población en la UCI tenía un riesgo inherente, no solo a los múltiples medicamentos, sino unos cambios de la farmacodinamia y de la farmacocinética que exploraremos más adelante. Y encontramos que la FDA tiene una definición, la FDA y la EMA tienen una disociación y una diferencia en el concepto de interacción medicamentosa. Para unos, la interacción medicamentosa es ya el evento adverso, es decir, el paciente que desarrolla la falla renal por consumir AINES y furosemida, el paciente que hace el síndrome serotoninérgico cuando le estamos poniendo fentanilo con linezolide, el paciente que hace un cute largo cuando tiene metoprolol y tiene digoxina. Para esta definición de este trabajo, vamos a utilizar ese escenario, es decir, vamos a hablar de potencial interacción medicamentosa cuando tenemos los dos medicamentos presentes o los tres que aún no se ha desarrollado el evento adverso. ¿Por qué quisimos pactar con este escenario? Porque queremos estar antes de que se desarrolle el evento adverso. Entonces, lo vamos a llamar potenciales interacciones medicamentosas. Hicimos una búsqueda en la bibliografía y no encontramos cómo medirla. Entonces, nuestro grupo investigador creó el índice de potenciales interacciones medicamentosas que no es más que un nombre largo para contar la frecuencia de interacciones medicamentosas de alto valor en cuidado intensivo. Y nos encontramos que comenzamos a reunir la data de nuestros pacientes. Comenzamos a ver cuántos teníamos, qué medicamentos estábamos consumiendo y cuál era nuestra población objetivo de intervenir. Esto nos llevó a que comenzáramos a estudiar los pacientes desde antes de entrar a la unidad de cuidado intensivo. Muchos de nuestros fellows y residentes dicen es que yo no veo pacientes, a mí no me interesan los pacientes crónicos de medicina interna. Pues esos son los pacientes que llegan a la UCI. Así que puede que no los quiera estudiar de antes, pero le va a tocar asumir los riesgos que trae desde la casa. Y fíjense en esto, muy interesante. ¿Cuáles son los factores de riesgo de polifarmacia que se presume es el insumo el cual lleva a la interacción medicamentosa que termina lesionando a nuestros pacientes? Pacientes por encima de 62 años, déficit cognitivo, desarrollo, deterioro mental, pacientes frágiles, pacientes con un pobre acceso a los sistemas de salud, vuelve deterioro cognitivo en diferentes fases de presentación. Pacientes con patologías múltiples, dolor crónico, diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad cerevascular, neoplasias. Pacientes en hogares de ancianos, pacientes que están recibiendo múltiple atención por múltiples especialistas. No es secreto que cada vez que un médico llega a atender a un paciente, le suma o le quita medicamentos, normalmente le suma. Y que las unidades de medicina crítica que tienen mucho médico que prescribe todos los días y que no es el mismo que lleva el rigor del día número uno, terminan recibiendo más medicamentos y cambiando y timoneando y prescribiendo y deprescribiendo medicamentos. Se ha podido establecer que una unidad de medicina crítica con un prescriptor que lleve la batuta toda la semana tiene mejor rendimiento que lo que tiene los turnos permanentes. Eso muchas veces mediado porque el médico que viene los lunes, solo viene los lunes, pero no supo qué pasó en el resto de la semana. ¿Y qué nos impacta a nosotros en el sistema de salud? Pobre registro en las historias clínicas, no solo las de la UCI, sino las de consulta externa. Y aún más cuando el paciente cambia de EPS y cambia a otra EPS, intentar obtener esa historia clínica con un buen registro, no solo de la historial de medicamentos, sino de los posibles eventos adversos a esos medicamentos, termina siendo toda una dificultad nuevamente exponiendo al enfermo a una nueva prescripción. Y algo que me causó más curiosidad y es que existen algunos aseguradores que le permitan al enfermo, si tiene prescripción cada 30 días, el día 29 le permite abrir la página, abrir una app y autoformularse. Entonces, he tenido pacientes que me dicen, no, es que yo el 29 le doy clic, formular otra vez todo y solamente me llega el correo electrónico, voy y reclamo. Nadie volvió a ver esa prescripción. Se quedó en un estado estático esa prescripción, consuma lo que consuma, nadie le volvió a preguntar a ese paciente qué había pasado con él. Y otra de las dificultades es que esto ya lo han lidiado los europeos y los americanos. Los geriatras y los internistas en consulta externa ya han intentado encontrar algunas estrategias de reducción de medicamentos y una de las dificultades importantes que nos hemos encontrado es que hemos estudiado artículos donde la población, la población anciana es esta. Escandinavos encontramos que a esto le aportan suizos, noruegos, suecos, estadounidenses, canadienses y la muestra de latinoamericanos es muy baja. Entonces, nosotros no podemos comparar estos descendientes de Odín con nuestra población que es esta. Nuestra gente tiene un estado nutricional cuestionable, tiene dificultades en el servicio de acceso a salud, muchos tienen abandono social, muchos tienen analfabetismo lo cual lleva a más error en la lectura de los medicamentos, múltiples morbilidades y algunos no logran comprender de qué se les está hablando. Y ahora entonces ya salimos de solamente la complejidad de la población con polifarmacia, los ancianos y ahora nos quedamos en cuidado intensivo donde se conjugan todas las dificultades y es que los pacientes críticos tenemos una modificación en todas las variables en las cuales se validaron la mayoría de los medicamentos. Si nosotros nos miramos hacia atrás cómo se validaron los IECAs, cómo se validaron algunos antibióticos, cómo se validaron los beta bloqueadores y tantos de los medicamentos que diario estamos prescribiendo nos encontramos que la población de cuidado intensivo fue muy poca y que los cambios en toda la línea de farmacocinética que tienen estos pacientes a veces son difíciles de predecir, no los buscamos y no se tuvieron en cuenta en la farmacometría. La administración, la vía parenteral muchas veces hay muchas infusiones con múltiples bombas por un solo catéter, cambio de infusiones durante el cansancio genera cargas extra de volumen al paciente, muchas veces en el paso de una bomba a otra bomba cuando se suelta el seguro pasan cargas extras de medicamentos, esto tenemos de dificultad sobre la administración, la absorción, muchos medicamentos que se validaron para vía enteral con una adecuada perfusión distal cuando uno mira cómo se valida las primeras fases de un medicamento vía oral le dice se lo toma a tal hora vigilado cuando son los estudios totalmente ensayos clínicos controlados de medicamentos con 250 mililitros de agua, no dice que tenga ensure dentro del intestino, no dice que tenga ensure o glucerna dentro del intestino, que se lo tome con Coca-Cola, se lo tome con leche, que la tome con menos agua, con mucha más agua y eso hace que sea impredecible al menos el comportamiento. La perfusión tisular intestinal en los pacientes críticos es variable, el tejido celular subcutáneo, el músculo tiene perfusiones variables, particularmente en pacientes infectados en donde puede ser heterogéneo, entonces allí tenemos otras dificultades. El metabolismo, muchos de los fármacos son inductores o represores de los citocromos y la familia de citocromos es amplísima. La perfusión del hígado no siempre la vemos, no siempre la buscamos, no tenemos tan claro cómo monitorizar, aminotransferazas, bilirubinas, doppler de la porta, cómo vamos a monitorizar en realidad el metabolismo de los fármacos es un dato que todavía tiene dificultades. Adicional a ello, los cambios en el pH tisulares pueden ionizar los medicamentos, perdiendo la acción farmacodinámica que pudieran llegar a tener. No siempre el midazolana y seguramente ustedes se los han encontrado, que comenzamos en un paciente con un midazolana dos o tres miligramos por hora y logramos sedarlo, pero cuando se pone acidémico nos toca irnos a cinco o seis porque eran pacientes que la ionización del fármaco hace que requiere cada vez más dosis y decimos, vea, será que es que el fármaco ya nos trajeron esas marcas inadecuadas que no confiamos, es el fenómeno farmacocinético de la acidemia hace que el fármaco termine no funcionando bien y de igual manera en el túbulo renal tampoco se comporta de manera predecible. Y la eliminación ya sea hepática o renal se imaginarán ustedes que si yo tengo un aclaramiento renal de un medicamento y los que ven pacientes críticos nos han dicho siempre venga, es que el Sanfor nos puede decir cuánto le ponemos de betalactámicos, es que yo le quiero bajar la piperacilina tasobactán a la mitad, pero el Sanfor en muchas oportunidades se calculan las dosis con pacientes con falla renal crónica, no los agudos, eso es muy diferente y si ustedes en algún momento han trabajado en urgencias reanimando pacientes agudos, no necesariamente en la UCI, sabrán que si un paciente está séptico le ponemos de las 7 de la mañana a las 7 de la noche puede recibir 5, 6, 7 o 10 litros de lactato de Ringer con intención de reanimar y los ponemos de nuevo a orinar pero también diluimos las proteínas plasmáticas, es decir, las concentraciones de proteínas y la acidemia y los niveles elevados de nitrógeno ureico pueden impactar claramente en la unión a proteínas y cambiar todo el fármaco libre así que aquí también tenemos dificultades y sin no quiero dejar de mencionar que nos hemos preocupado por el ajuste renal de los antibióticos en falla renal pero hay múltiples publicaciones que han venido diciendo venga los niños las mujeres embarazadas venga que los pacientes que están hiperfiltrando los que están poliúricos ahora hay que hacerles ajustes a la alza porque esos pacientes aclaran mucho más rápido entonces sacamos este listado según los documentos que hemos registrado y los documentos que consultamos de los medicamentos que más tienen margen terapéutico estrecho los de más riesgo antimicrobianos anticonvulsivantes anticoagulantes sedantes sinotrópicos insulina diuréticos ojalá tenga falla renal y ojalá tenga más de 65 años aquí dice que del 12 al 33 por ciento de la población de la población en cuidado intensivo en servicio de urgencias agudamente enfermo tiene todo nosotros más o menos andamos por el 40 al 50 por ciento que los tenían todos un paciente con politrauma un paciente con enfermedad cerebrovascular las tiene casi todas es decir estamos tratando pacientes con mucho riesgo y cada vez que hablo de esto me encuentro omnipresente en la literatura una imagen que creo retrata fidedignamente la cuestión y es este paciente que obviamente es tomado del google ya que no tuvimos permiso de tomarle fotos a pacientes nuestros con todo este arbolito lleno de infusiones críticamente enfermo y anciano con eso nos dimos a la tarea de crear nuestra propia estrategia en la caja de reducción del riesgo y nos pegamos del protocolo de BIRS y STORPSTAR que los geriatras habían utilizado en los servicios de cuidado básico y de consulta externa y que hicimos nosotros y aquí les cuento un poco que hacemos todos los días en la revista médica que arranca cerca de las 6 de la mañana están las enfermeras la terapeuta el químico farmacéuta cuando nos puede acompañar está el médico y está la nutricionista y usamos una estrategia que se llama la estrategia de los 5 pasos los 5 pasos es que el primer paso miramos cada uno de los medicamentos en individual y hacemos una conversación entre nosotros si realmente ese paciente requiere ese medicamento y nos hemos encontrado pacientes que están bien perfundidos que están comiendo que no tienen antecedente de enfermedad acidopéptica que son jóvenes que realmente le estaba sobrando el omeprazol que muchos de los pacientes que venían polimedicados de afuera no estaban requiriendo tanto medicamento es el primer paso el segundo paso cogemos los medicamentos que ya dijimos que iban a funcionar que se quedan con ese paciente y los llevamos a una base de datos que habitualmente usamos micromedics pero existen muchas que son gratuitas sube uno los medicamentos y le arroja cuáles son las interacciones que existen y ahí retiramos los que más interacciones medicamentosas nos generen y nos hemos encontrado situaciones que no habíamos entendido antes la combinación noradrenalina linezolid la combinación fentanil linezolid resulta que noradrenalina linezolid aumenta el chance de crisis hipertensiva y fentanil con noradrenalina aumenta el chance de síndrome serotoninérgico sin contarles el aumento tan alto que tenemos de QT prolongado en esos pacientes entonces ya vamos en el paso donde comenzamos a pasarlos por micromedics el tercer paso retiramos medicamentos que realmente la deprescripción en el cuarto paso les ponemos las alarmas ¿a qué va eso de las alarmas? resulta que hay unas interacciones medicamentosas que no podemos retirar por ejemplo aspirina clopidogrel o equivalente y heparina de bajo peso molecular en paciente coronario esos pacientes toca dejarle esos medicamentos y esas interacciones medicamentosas las vamos a llamar residuales pero entonces ¿qué hacemos con eso? y así con todas las interacciones medicamentosas a ese paciente le ponemos un sticker en la hoja de enfermería y lo marcamos y decimos este paciente con estas interacciones medicamentosas tienen riesgo de sangrado y ese riesgo de sangrado le ponemos un sticker ¿para qué nos sirve eso? a ese paciente vigilamos melenas vigilamos hematuria evitamos punciones inadecuadas en realidad doctor ese paciente necesita gases arteriales mire lo que está orinando está bien perfundido está despierto en realidad necesitamos hacer el seguimiento de la PAFI cuando muestra 98% desde que llegó evitar punciones inadecuadas hace parte de las estrategias para pacientes con riesgo de sangrado de igual manera la disminución de las dosis de opioides y sedantes en caso de que esa sea la interacción y la verificación permanente de los electrocardiogramas para evitar los desenlaces del QT prolongado y nosotros nos dedicamos a cuidar con esas estrategias de la historia clínica y de la revista diaria hicimos un estudio en que comparamos de febrero a abril del año pasado contra mayo y julio del 2022 en este periodo de tiempo aún estábamos silvestres no hacíamos esa interacción secuencial y lo quisimos comparar contra mayo y julio en ese periodo de tiempo tuvimos 19.970 verificaciones y análisis de dosis de medicamentos 3.196 prescripciones y analizamos 2.561 días acumulados resultados atendimos de ese periodo de tiempo una data de 426 pacientes nuestra distribución de la variable cuantitativa era de distribución no normal por eso no modelamos media más desviación estándar sino mediana más rango intercuartílico de la totalidad de la población la mediana fue de 69 años la población femenina fue un 47% fue similar 10 puntos de apache promedio para los dos grupos y dividimos los diagnósticos en la patología séptica enfermedad cerebrovascular junto con falla cardíaca en síndrome coronario agudo y una miscelánea que aportaba menos cantidad de población luego los dividimos antes y después qué diferencias tuvimos en realidad los pacientes sépticos tuvimos en la primera en el primer grupo grupo control tuvimos más sépticos por COVID comparado con los del grupo de intervención y esto iba muy de la mano que estábamos en el cuarto pico de la pandemia en enfermedad cerebrovascular tuvimos más o menos lo mismo en los dos grupos excepto la enfermedad cerebrovascular hemorrágica que tuvimos más en el grupo de intervención y el resto de patología fue muy parecida entre los dos grupos un box plot sobre la mediana de la pache parece que tuvimos un poco más de complejidad en pacientes del grupo intervención parece que estaban más severos pero en realidad la diferencia no fue estadísticamente significativa y aquí viene lo interesante entonces ¿cómo calculamos esto? cogimos la frecuencia de interacciones medicamentosas que llamamos índice de interacciones medicamentosas y antes teníamos 0.72 y lo logramos bajar a 0.25 es decir antes teníamos más o menos 7.5 interacciones mayores de medicamento medicamento por cada una de las 10 fórmulas y la logramos bajar a 2.5 interacciones por cada 10 fórmulas ¿qué hicimos adicionalmente a ellos? mire que nos encontramos una situación importante y es que la polifarmacia en ambos grupos fue muy parecida y aquí me hizo pensar que tal vez no sea el número de medicamentos tal vez sea que medicamentos y una inercia farmacológica de estar prescribiendo sin hacer este análisis sea en realidad el riesgo ya que nos encontramos que bajamos la frecuencia de interacciones pero el número de medicamentos fue la misma con una consideración y es que en muchas oportunidades hacíamos cambio de medicamentos por otros dejamos el mismo número de medicamentos y curiosamente los medicamentos que poníamos como alternativa eran los más baratos y los más fáciles de administrar y hasta este momento pudimos demostrar que bajamos la interacción medicamentosa pero dijimos bueno y esto en que impacta en desenlaces duros llámese mortalidad o estancia hospitalaria y nos encontramos que en el grupo de no intervención tuvimos un fallecimiento de 14.3% de los pacientes y en el grupo de intervención de 5.4% de población esto requiere una regresión logística pero los números crudos nos dice que el riesgo relativo de este programa mostró que es protector un riesgo relativo de 0.5 con un intervalo de confianza que no incluye la unidad demostrando realmente un factor benéfico y un número necesario de tratar de 11.23% es decir requerimos implantar este programa en 12 pacientes para obtener al menos un impacto en el beneficio y quisimos también ver bueno y que hacemos ahora con la estancia hospitalaria y le cruzamos un Spearman como prueba no paramétrica y nos dimos cuenta que aunque ligera pero positiva existe una correlación que entre más interacciones medicamentosas existan existe una mayor estancia hospitalaria entonces ese ejercicio nos llevó a varias conclusiones entre ellas que un programa de prescripción y de prescripción juiciosa ordenada secuencial en todos los días parece reducir las interacciones medicamentosas que la asociación entre polifarmacia e interacción medicamentosa parece al menos en nuestro ejercicio no parece estar tan claro parece que aquí si impacta más la calidad del medicamento y la calidad de la prescripción que la cantidad de medicamentos prescritos aunque débil parece haber una correlación importante entre el índice de potenciales interacciones medicamentosas entre la frecuencia de interacciones y mortalidad y parece existir un cierto grado de asociación entre mayor interacción medicamentosa mayor estancia hospitalaria hoy día nosotros con estos datos seguimos el programa a lo largo del tiempo ya vamos alrededor de 2145 pacientes esto fue al mes anterior y los resultados que hemos obtenido han sido muy parecidos a lo de la muestra inicial es de recalcar que esto no solamente llevó a que pudiéramos mostrar estos resultados hoy acá sino que ha llevado a contagiar a los médicos a las enfermeras a los químicos farmacéutas a los nutricionistas a estar pensando permanentemente en qué en qué analítica en qué datos más podemos establecer beneficio estar pensando en pro del enfermo y de aquí se ha derivado otros trabajos que ya van encaminados como la reducción de los fármacos endovenosos y pasarlos a medicamentos orales recordando que múltiples de los medicamentos tienen una farmacocinética una biodisponibilidad enteral y parenteral muy parecida como el inezolid trimetoprinsulfa metroniazol podemos cambiar ampicillia sulbactam por sultamicilina reduciendo la necesidad de fármacos endovenosos y esto ha hecho que nos sigamos preocupando permanentemente por la seguridad de los enfermos así que esta es nuestra clínica CAFAM 93 nuestra unidad de cuidado intensivo antes de ser estrenada y es una estrategia que nos permitió con un muy bajo recurso económico impactar la mortalidad impactar la frecuencia de uso de medicamentos parece que impactamos la estancia hospitalaria y lo único que hicimos fue darle cinco minutos más a ese paciente darle un poco más de conciencia quitarnos la inercia farmacológica con que vienen y hacer un uso juicioso de los medicamentos que es tal vez la intervención más frecuente y de más impacto que tenemos en nuestra población en cuidado intensivo muchas gracias y siempre recordando que nuestra institución seguimos en producir un hospital generador de vida muchas gracias de nuevo no sé si tienen alguna pregunta para el doctor Medina no sé si tienen Gracias.